Bienvenidos a una aventura más. Ahora desde el pueblo mágico de Jala en el estado de Nayarit. Vamos a conocerlo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hola amigos! Ya estamos aquí en el pueblo mágico de Jala. Estamos ahorita en el jardín principal de este lugar. y Diana está un poquito enferma, un poquito enferma de su estómago, también yo estaba igual porque ayer en tequila comimos pues muchas cosas, que no sabemos ni qué fue lo que me hizo daño yo ya estoy mejor, gracias a Dios de este lado tenemos acá atrás la presidencia municipal, de este lado tenemos el kiosco de aquí del jardín y en cada lado del kiosco o de este jardín tenemos también alguna especie como de arcos que hace que se vea también muy bonito este lugar Estamos caminando aquí por las calles de Hala hoy es miércoles y ya es temporada vacacional pero amigos este lugar está solo, está muy muy solo digo aún así no vas a conocer lugares verdad pero digamos que esperamos un poquito más de movimiento de venta de alimentos, quizá de souvenirs, no lo sé, pero no Me encuentro frente a este templo conocido como el santuario, el cual fue construido en el siglo 19 debido a una leyenda de aquí del pueblo, actualmente se considera como un monumento histórico no solamente aquí en el pueblo, también en todo el estado Andamos por aquí por el pueblo y me recuerda mucho a mi infancia cuando... porque son los pueblos en los que la gente saca... saca... digo hoy se ve muy solo pero saca su silla o simplemente en la banqueta y se pone a ligar con la gente vecina y todo eso Yo recuerdo que de niño así era en Mazatlán, en los lugares como Querétaro creo que no se ve que la gente salga con las personas de la misma calle a platicar No es muy común la verdad y este pueblito como que me traece a la memoria De hecho también cuando llueve yo recuerdo que cuando venía a visitar mi familia de Nayarit caía el agua sobre esos tubitos no sé cómo se llame y la gente salía afuera a bañarse con esa agua que caía del techo Amigos en este lugar de Hala se comenta o se dice que crece el elote más grande del mundo Hemos visto, hemos visto videos, fotografías y la verdad que son enormes Preguntaremos a ver si venden para comprar uno Acá hay una tienda en la que tienen como el hueso nada más como lo que queda del elote A ver si podemos grabarlo ¿vale? De aquí sacamos el hueso para comprar Ah que usado, está enorme Había mirado videos de esto, había mirado así en internet Pero teníamos que verlo Si, aquí si gusta no se preocupe Miren Estos son, perdón, son de los elotes que decían Bueno, eso es un elote, es el huesito del elote nada más Pero vean el tamaño que llegan a tener Ya preguntamos si hay ahorita y que todavía no Ni modo, pero... Esto mide cuántos eran unos 40 centímetros más o menos Están enormes, están muy grandes Como se va secando se van volviendo Ah, ah, aún era todavía más grande Sí, creo que sí Oye, pero ¿por qué salen así? ¿Qué hay aquí diferente que crecen tanto? Yo creo que la tierra ¿Será? La tierra, eh Ok, pues le agradezco mucho y ahí perdón que lo molestara Sí, este, ya un día más A la joya Ya, ya Ok, ok No, lo de aquí es tamaño normal, ¿verdad? Sí Es tamaño normal, sí Sí Estos, más los veneno, recuerdo Sí Ok, bueno Los ponemos con hoja seca Ya, pero Ya tomamos chico, ¿no? Bueno, amigos, ya vimos ahí un poquito de lo que es un elote aquí en Jala Está así de grande Era una carnicería que se llama Ibarra, ¿verdad? Sí, Ibarra Carnicería Ibarra, aquí sobre la calle Hidalgo La que... Pues creo que es la principal de aquí de Jala Este... Ahí hablé con el señor, lo molesté Ya, bueno Estaba él sentadito con el teléfono Lo interrumpimos Pero es que, amigos, teníamos que ver ese elote de cerquita La verdad, yo tenía ganas como de comprar uno, pero... Pues al parecer todavía no hay Igual preguntaremos Posiblemente alguien nos dé razón Y si no, bueno Ya vimos ahí el huesito o el olote, también como se le conoce Y... Por tanto, así Medía como unos 45 centímetros Para quedar llenito y bonito Y me comentaba el señor Ustedes escucharon ahí que... Se encogió Que era más grande Pero que seco ya se reduce Ya preguntamos bien, amigos Este... A otro señor de aquí del pueblo Y... Efectivamente Todavía no hay... Hasta el mes que viene hay Venga, venga Sí, de hecho El mes que viene Desconozco si por el tema de la pandemia y todo esto Va a haber... Eh... Feria o no Pero... En julio Perdón, en agosto Se hace en este lugar la feria del elote Que es cuando ya se da Ahora sí que yo... Este... Ya he escuchado de eso de que... En aquel... En aquel mes El mes que viene era la... En la feria Pero no sabía que exactamente Ahí es cuando se da... Eh... La cosecha del elote Pues ni modo De menos ya vimos ahí El... El... Tengo un poquito el elote Y la pudimos tener en nuestras manos También nos decía el señor Que es... El tamaño del elote Se debe a la tierra de aquí Bueno, hay que se armar de todo entonces Y billetes Para que crecian así de grandes Bueno, por ejemplo amigos Aquí... En las esquinas de las calles Que tienen su nombre Por ejemplo Acá es Zaragoza Y tiene un elote Arriba tiene... el volcán Seboruco y también tiene una iglesia aquí de Jala. Todo esto pues en referencia a los iconos de este pueblo mágico amigos. Jala fue considerado pueblo mágico desde el 2012. Su nombre viene del náhuatl y significa lugar donde abunda la tierra. Yo creo que por eso hay tantos elotes grandes. Jala cuenta con un poquito más de 5.000 habitantes. También es considerado como el municipio que contiene más diversidad de monumentos históricos aquí en Nayarit. Esto de aquí amigos es la Casa de la Cultura o también conocido como el Museo Comunitario. Solamente que en este momento no se encuentra abierto. Es que también es considerado como un monumento histórico del siglo 19 amigos. Nayarit y Sinaloa amigos no tienen tanta diferencia en cuanto a la construcción antigua. Por ejemplo podemos ver esto tanto aquí como allá algo muy muy semejante. Aquí en Jala lo que se menciona mucho es que hay casonas como también como la de aquí que son considerados también monumentos históricos. Así que bueno vamos a continuar viendo a ver con qué más nos encontramos en este lugar. Amigos me encuentro ahora dentro de una casona. Aquí se puede ingresar. Afuera dice tiene algún logotipo de gobierno. Hay una biblioteca y se ve que también la utilizan como parte de algún trámite administrativo no lo sé. Pero vean esto. Tiene por lo menos por lo menos 120 años por lo menos. Aquí se encuentra la Basílica Lateranense la cual fue construida a principios del siglo XVIII. Se caracteriza por la torre que se encuentra en el centro y también por la antigua capilla que puedes encontrar aquí que fue construida en 1582 y es conocida como la viejita. Aquí tenemos unas chiquitinas que querían salir en el video. Frente a la Basílica Lateranense se encuentra aquí el Museo de Arte Sacro que contiene una colección de piezas religiosas. Ahorita Diana va a entrar y nos las va a mostrar amigos. También aquí tenemos una parroquia muy antigua, una iglesia muy antigua. Se ve que ya tiene tiempo y preguntaremos qué es o cómo se llama y también por aquí se las pondremos. Es una virgen indígena que si usted se le queda viendo, de hecho aquí está en madera, ahí por dentro, ¿sí pasaron o no pasaron? Yo sí. Ah, pues está en madera ella y es una réplica que se llama en cedro. Unos maestros del pueblo que se fueron a trabajar fuera se jubilan y ahora se dedican a eso. Arriba de la Virgen es Arte Tequitque, lo de la Virgen. Arriba están las manos así. Esta mano es la mano del franciscano, vea que tiene la túnica. Y la otra es la mano del indígena. Lo que quiere decir es que aquí en esta iglesia los franciscanos evangelizaban a los indios. Aquí estuvieron los cristeros. Ahí era para vigilar. Ok. El arco de entrada es romano. Bueno, lo que tenemos atrás de nosotros, ya entramos aquí, es la iglesia o la construcción más bien más antigua en el pueblo. Se construyó o se inició en 1601. Imagínense, tiene 420 años de construcción, amigos. Hoy es parte del Museo de Arte Sacro. Aquí también se conservan alguna información, testimonios de las creencias de la gente de este pueblo. Así que vale la pena visitarlas, amigos. Aquí se encuentra una panadería tradicional de aquí. Se llama Panadería Chávez, donde pueden encontrar los panes típicos de aquí, que son rosquetes y biscotelas. Desafortunadamente nosotros llegamos ya muy tarde, está cerrado, pero ustedes pueden venir más temprano. Y aquí les pueden enseñar el proceso de cómo se labora el pan típico de aquí. Bueno, como ya vieron, llegamos tarde a la panadería Chávez, que es en la que se muestra cómo se labora el pan. También te pueden llevar las gorditas típicas también de aquí y a donde almacenaran tamales, delote. Pero ya por la hora no lo haremos nosotros porque ya no está abierto. Ya es un poquito tarde. Así que, amigos, cuando vengan, bueno, vengan la fin de semana a un buen horario. Y pregunten también por Alfredo Ibarra, que es la persona que los puede conducir a estos tours o todo lo que es JAL, amigos. Él no cobra, solamente recibe propinas voluntarias de las personas. De este lado, amigos, tenemos el mercado municipal aquí de los cruces. Ya igual, todo está cerrado porque ya es tarde, no sé qué hora se ven, pero ya pasa de las seis. Y como es miércoles y son pueblos pequeños, pues todos cierran temprano. Bueno, hace rato sí alcanzamos a ver que en la parte superior del edificio vendían comida. Ya no pasamos ahí, pero cuando vengan, bueno, es una opción para que puedan pasar a comer. En la misma calle por la que se ingresa al pueblo, amigos, está este pequeño jardín que se llama Juárez, en el cual tenemos también aquí atrás las maxiletres, como aquí les llaman, con el nombre de JAL. Para que cuando vengan, bueno, hay gente que posiblemente coleccione fotografías en cada lugar que visita. Bueno, JAL no es la excepción para cuando vengan a este sitio. Vamos rumbo a la cascada de aquí de JAL, que en realidad se encuentra en Jumulco. Es una comunidad que está a la siguiente calle, básicamente, del municipio de JAL. Exactamente, pegadito, pegadito a un segundo. Estamos ya aquí en el río, desde que llegamos al río, más para allá, vimos durante todo el caminito a los niños, a las personas aquí nadando en el río. Se antoja mucho, no lo vamos a hacer, pero se antoja mucho, la verdad, porque hace calor, estamos sudados y todo, ya será hasta que lleguemos a dormir, a descansar, pero está muy bonito, amigos, la verdad, miren, se ve todo verde ahorita. Ya cruzamos el puente, no sé qué tan seguro es, tenía muchas tablas como quebradas, se movía mucho de lado a lado, pero estuvo buena la aventura ahí, el paso. Ya vamos caminando por este senderito, como se puede ver aquí, y la verdad que está muy bien, porque aparte el clima ya, la temperatura ya bajó un poco, está más fresco, y acá se escucha cómo corre el río. Está muy verde, ahí se mira ya la cascada, y además está real, hay montañas muy altas. Pudimos llegar aquí a la cascada. Es la cascada del Salto, realmente impresiona más de lo que yo me imaginé, está muy bonito, el lugar es lo que tenemos aquí, había más gente, pero ya se retiraron, por la hora que ya es tarde, y ya va a empezar a meterse el sol. Sí, amigos, el agua, la cascada está muy alta, muy bonita, y el agua un poquito fresca, fría. Para llegar a este lugar, amigos, manejamos como... ¿Qué serán? A lo mucho, 15 minutos, a lo mucho, desde el centro de Hala, 10, 15 minutos máximo, y caminamos otros 15 minutos más, pura terracería, el lugar es libre, no hay un costo, si vienen, no se van a arrepentir, nada, amigos. Está bellísima, y se siente la bonita. Sí. Sí. Bueno, amigos, desde esta cascada, aquí en Hala, Nayarit, despedimos el video, esperemos que les haya gustado mucho, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbanse!